Quisiera encontrar una falla en ti Para no volverme loco Quisiera encontrar tan siquiera un error Eres tan perfecta en todo Ojos de madera que la primavera En tu rostro dibujó Boca de cereza, manos de princesa Piel de ángel ruiseñor Tú eres el amor Vuelas en mi mente como mariposa en flor Tú eres el amor Eres una fuente cristalina Eres un sol Quisiera sentir algo más por ti Pero ya lo tengo todo El cielo me cabe en el corazón Estar enamorado es tu amor Ojos de madera que la primavera En tu rostro dibujó Boca de cereza, manos de princesa Piel de ángel ruiseñor Tú eres el amor Vuelas en mi mente como mariposa en flor Tú eres el amor Eres una fuente cristalina Eres un sol Ojos de madera que la primavera Ojos de madera que la primavera En tu rostro dibujó Boca de cereza, manos de princesa Piel de ángel ruiseñor Tú eres el amor Eres una fuente cristalina Eres un sol Tú eres el amor Vuelas en mi mente como mariposa en flor Piel de ángel ruiseñor Gracias por ver el video.